Y hablando del Mundial de Rusia, es poco probable que Paolo Guerrero, el delantero y capitán de Perú, pueda jugar el torneo en Rusia 2018. Mantiene la esperanza, Guerrero, de que la FIFA le pueda reducir la sanción. Tengo 17 años de carrera profesional, yo soy inocente, no consumí ningún tipo de cocaína. La defensa de Paolo Guerrero ha anunciado que apelará en todas las instancias, pero ¿cuáles son estas? Las personas deberán acudir primero ante la Comisión de Apelaciones de la FIFA. No voy a ser un loco de tomar un mate de coca porque sé que puede irme perjudicar. La respuesta se debería conocer en 30 días, pero se prolongará hasta los 45, debido a las vacaciones que toma la FIFA por fiestas de fin de año. Si la sanción de un año es reafirmada por la FIFA, Paolo Guerrero podría acudir a una última instancia, el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Estoy muy indignado, en verdad. Estoy muy indignado. Me gusta acreditar en cosas, a veces. La injusticia que estoy pasando.